La ciudad de Isabel Carlota Vamos a una visita en la ciudad de nada más y nada menos que... Isabel Carlota Entonces vinimos desde la casa en bici hasta Little Island Quizá nunca ha venido, entonces vamos a buscar donde dejar las bicicletas Y tomarnos el break Ya luego regresamos a la casa, o de nuevo bicicleta Pero miren, el día está espectacular, hace calor pero andas en bici al lado del río con brisa, no se siente nada mal Entonces vamos a dejar las bicicletas Tienen que ver y se ha caído como en tres bicicletas Ahí va mi Nune Ustedes no dieron nada Ya les dije que te caíste Así es Adentro de la isla ¿Qué tal te parece? Espectacular La naturaleza en el medio de la ciudad Paz La naturaleza en el medio de la ciudad Es espectacular Vamos a ver ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? de contenido por acá en New York, con la Isabelita estabas esperando las jornadas llegamos al lugar y esta va a ser la vista del diario de creación de contenido por acá tenemos a las chicas preparadas con trípode y todo ya las quiere ver en acción y por acá aquí está miren, maleticas esto es lo que es un grupo de creadoras de contenido y por acá llegó Ali ya la extrañaba miren esto, o sea, me encanta mi sueño hecho realidad ahora vamos al segundo location que Alex nos está esperando ya con agua y nos subimos al puente que ya es como el atardecer ya casi noche que me encanta ese momento que vamos a ver un poquito ya las luces prendidas del puente los edificios amanecimos sencillitas nos vamos a un evento y por supuesto me acompañan este es mi look este es el de Isa me encanta ese vestido, parece princesita y bueno repite el vestido porque no miren y esta es la colección tiene los arcillos plateado y dorado que es oro los anillos con diamantes los collares y pulseritas que tal Isa? un evento en Nueva York excelente que tal tu experiencia? de verdad super nice 10 de 10 y más la comida y no 9 de 10 me gusta que es el de Anda esto lo abrieron que si hace un mes y no había podido venir y lo tenía en la lista por aquí siempre me la paso entonces vamos a ver que hay se ve bellisím y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos fuimos a desayunar. Ahorita estamos en Soho. No quiere foto porque tiene calor. No quiere foto porque tiene calor. Alguien me entiende porque a veces como que hacemos fotos y yo no. O sea, con este calor no. Entonces bueno, les vamos a estar mostrando un día de turismo en la ciudad. Gracias. 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 porque después vamos a volver a salir en la noche pero llegamos a Central Park vamos a caminar un poquito y luego trajimos una mantica y nos sentamos a disfrutar, a descansar porque Dios hace un calor y hemos caminado un montón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volvimos! ¡Volvimos! ¡Suscríbete al canal! 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 hay o sea el fondo se ve espectacular pero se ve como que el aire entonces no sé si mover el sofá para acá y pasar el escritorio para aquella esquina y la cama la tendrá que voltear no sé pero bueno por ahora así estamos avanzamos hoy hicimos fotos vídeos y la cabra acabo de grabar ticto de mis básicos para el otoño hoy día de mañana tranquila me desperté y me puse fue a cocinar porque tengo demasiado tiempo que no he cocinado entonces hice ya papas en el air fryer me desayuné un atún con arepa puse a descongelar pollo salmón ya respondí unos e-mails y ya no aguanto estas gavetas que están acá llenas de accesorios porque se van llenando llevando llenando y se acumula entonces lo que yo hago cada cierto tiempo las limpio y acumulan bolsitas accesorios que ya no uso para regalar y donar y me compré más de estos organizadores para organizar un poco las gavetas acá del maquillaje entonces eso es lo que vamos a hacer durante la mañana mientras respondo algunos e-mails quiero estar hoy demasiado relajada porque han sido unas semanas de no parar entonces quiero a determinar de arreglar lo que esté incomodando aquí para volver al trabajo el placer de la vida y que sólo voy a grabar sólo voy a arreglar esta gaveta ya llevo cuatro pero miren esta belleza está quedando espectacular les estaba contando los stories que las máscaras pestañas el corrector todo eso se vence a los seis meses y no es como que hay que se seque todavía hay no es que se vence o sea ahí es como si te tomaras un medicamento vencido entonces hay que tener mucho cuidado que a veces no salen brotes o qué está pasando porque mi reacción mi piel está teniendo esta reacción y puede ser que es porque tengan un producto vencido así que ahorita mismo van y revisan todos sus productos empieza a contar el tiempo después que ustedes abren el producto les abren el producto hoy de aquí a seis meses ya tienen que votarlo cambiarlo los de seis meses más que todos son cremas de contorno de ojos rímel máscara de pestañas productos para las cejas también y corrector y estoy aprovechando a reorganizar las gavetas votando lo que ya está vencido y dejando lo que todavía funciona estos placeres de la vida así que vamos a ver qué hay por acá de estos productos que están vencidos vamos a ver que sacamos y reorganizar esto se me acabaron saben que había comprado esto se me acabaron así que vamos a ver qué puedo solucionar si no lo dejamos para luego por lo menos limpio y luego compro más de estos listos por acá para irnos a la calle voy a devolver el vestido que había comprado para la boda pero se fue el verde este era bellísimo pero el verde era más guau entonces no los vamos a devolver y seguro nos vemos con un un par de amigas que andan por acá amo la vista me cambié el top porque el otro se me veía demasiado los pezones así que este no disimula más que compraste que te estás comiendo yo le dije que vamos a compartir una me dijo que no y yo había pedido esta que es especial de foo que tiene y otras especies pero yo no había visto que había gluten free y después dije no mejor la gluten free pero yo había pagado esta entonces compré estas dos y esta nada será para compartir todas y probarlas obvio y cafecito y ya sabías que en Nueva York hay varios de estos no? solo que este es el original de verdad? no sabía si en Soho hay uno no sabía si en Soho hay uno hay creo que hay tres en toda Manhattan si en Soho hay una pata mmm, que embosto muy bien ay esta buena esta de fulla pumpkin si? ahorita la pruebo eh... pero este es el original el chiquitico que da en Upper West Side y creo que es el mejor y sabes que ya las venden congeladas no? si vas al supermercado eso no sabía pero tampoco quiero hacer blanco ella propiere venir acá hacer la cola Jack ya yo a a a a a a a ¿Qué pasa después de una galleta? Me trae que desabrochar el pantalón Y estoy aquí, mi falda está pidiendo auxilio Y estoy aquí, mi falda está pidiendo auxilio la nueva línea de carastasis así que me traje el cabello sucio no pensé que tenía que ir con el cabello limpio pero es que vamos a una peluquería a probar los productos entonces yo dije voy a aprovechar a que me lavan el cabello a la peluquería porque diganme ustedes, si no es la cosa más sabrosa que le laven el cabello a una peluquería y vamos a usar el cabello verde hoy lo que vamos a usar hoy es vamos a usar el croma y vamos a usar el anti-frizz que tiene el acido láctico ¿ok? me van a hacer un tratamiento después no me van a tocar la raíz porque está bien entonces vamos a hacer un tratamiento para el frizz y para que el cabello esté más suave no saben cómo se siente el cabello tan saludable huele divino y me mandaron una mascarilla para si me le envían a la casa para quitarlo rojo saben que ya me pintaba el cabello de negro y como la dejé de pintar el negro se puso ahora rojo pero bueno vamos a solucionar eso pronto y ahorita estoy caminando a ver si encuentro una tienda de zapatos para comprar gotas el 3 fue H&M a comprar conseguí un trench coat y tenía el 25% de descuento o sea, era por la misma y ahorita voy a entrar en la nariz a ver que hay de nuevo por acá me compré un mega básico el pantalón de cuero y me atendió Sofía y dije ¿eres bonita? ¿sí? y bueno así que si vienen esta está en la quinta avenida con la 17 esta licia es más tranquila me dijo que hasta los fines de semana no se llena tanto entonces más relajado al al comprar y bueno se vienen y preguntan por Sofía me voy a ir como la espinita a pedir un Uber en otra calle será para irnos a la casa 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 Gracias por ver el video